Hola, soy Albert Silva, diseñador 3D, especializado en el modelado de vehículos y maquinaria. Mi trabajo lo pueden encontrar en ArtStation, Webbrick y Maers. Gran parte del trabajo que realizo va destinado a simuladores de entrenamiento mediante realidad virtual, por lo que el cuidado en los detalles es parte esencial durante todo este proceso. Desde siempre me han apasionado los vehículos en todas sus gamas y configuraciones, las líneas y las formas que se dibujan sobre un coche siguen un criterio estético y de proporción, exactamente igual que un dibujo o una escultura. En este curso de Domestika, te enseñaré los principios básicos de modelado hard surface enfocado a vehículos. Aprenderás a modelar, texturizar y renderizar en programas como Maya, Substance Painter y Keyshot para que puedas crear tu vehículo en 3D. Escogeremos el escenario donde va a ser utilizado nuestro modelo y luego te hablaré de Autodex Maya. Antes de comenzar, buscaremos referencias fotográficas de cada detalle del vehículo para así modelarlo con precisión. Comenzaremos por el capot y poco a poco iremos creando cada uno de los componentes del coche, desde el labrado de los neumáticos hasta los detalles de los LEDs de los faros. Con la pickup modelada, optimizaremos su malla, cortaremos sus UVs y la llevaremos a Substance Painter para agregarle sus materiales. Una vez esté listo, lo renderizaremos con Keyshot en un ambiente desértico. Y para finalizar, nos llevaremos la imagen a Photoshop, donde haremos las últimas correcciones de color. Al terminar el curso, serás capaz de crear completamente un vehículo en 3D, desde el modelado hasta el render final. Para tomar este curso necesitas tener pasión por los coches y estar familiarizado con el diseño 3D. También una computadora con una gráfica dedicada y Maya instalado. Además, necesitarás Substance Painter para el texturizado y Keyshot para el renderizado. Este curso está dirigido a todos los que quieran iniciarse en Maya y cualquier artista 3D amante del motor. Arranca motores conmigo y aprende a crear vehículos en 3D con un workflow profesional.